Después de dos años de pandemia, la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, volvió a recibir presencialmente a los líderes mundiales en la versión número 77 de la Asamblea General. Gabriel Boric hizo su estreno en el plenario como presidente de la República, el tercero de los mandatarios en intervenir. Es para mí un honor poder estar con ustedes en esta Asamblea General por primera vez. Discurso de 22 minutos, seguido de cerca por su equipo ministerial, uno que, como adelantó el presidente hace algunos días, estaría marcado por el resultado del plebiscito de septiembre y el camino a seguir en este nuevo itinerario constitucional. Algunos han querido ver el resultado del plebiscito como una derrota del gobierno. Y con toda humildad quiero hoy día decirles a estas Naciones Unidas que nunca un gobierno puede sentirse derrotado cuando el pueblo se pronuncia. Y el resultado del plebiscito en nuestro país nos ha enseñado a ser más humildes. Estoy convencido que en el corto plazo Chile tendrá una constitución que nos represente y enorgullezca, dijo el mandatario, quien también recordó el estallido social que desencadenó el proceso. Gabriel Boric aseguró que no solo hubo legítimas demandas, también hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos producto de la acción del Estado. La inaceptable quema de estaciones de metro y la vandalización de centros cívicos. Y por otro lado, fuimos testigos de una represión descontrolada que terminó con muertes, heridos y más de 400 personas víctimas de trauma ocular, producto de la acción del Estado, lo que constituye en una grave violación a los derechos humanos que debe ser reparada y así lo será. Antes de finalizar su intervención, el presidente llamó a los 193 países pertenecientes a Naciones Unidas a fortalecer la democracia. Pidió detener la que llamó la injusta guerra de Rusia contra Ucrania, la violencia contra las mujeres en Irán y la liberación de los presos políticos en Nicaragua. También habló de las violaciones a los derechos humanos en Palestina y los legítimos derechos de Israel. A no naturalizar las permanentes violaciones a los derechos humanos contra el pueblo palestino, haciendo valer el derecho internacional, como también a garantizar el legítimo derecho de Israel a vivir dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. Esto luego de la polémica diplomática de hace algunos días, cuando Gabriel Boric no recibió al embajador de Israel, quien presentaría sus cartas credenciales, un hecho que provocó un impas diplomático y, según Israel, las excusas del gobierno chileno. Así finalizó la intervención del mandatario con alusiones en sumisiva a los 50 años del discurso del presidente Salvador Allende en la ONU, y citando al presidente Patricio Elwin en su llamado a los demócratas a reunirse para enfrentar los desafíos presentes.